Ok, hola, un saludo para Senpai Toy, algo así de YouTube. Me preguntó, diferencias, bueno, ventajas, desventajas de Vive 100 y Monster. Pues, gana Monster porque tiene más componentes que pueden ayudarte a despertar, a ser más activo, a ser más productivo. Entonces, pues pasa lo mismo que con otras energéticas. Creo que lo dije en un video hace rato, que lo del Volt, ¿no? Lo del Volt Dark, que tiene más o menos los mismos ingredientes que un Monster. Caso diferente del Vive 100, que tiene nada más azúcar, algo de cafeína y ya, ¿no? Azúcar, cafeína y más nada. Entonces, pues las principales diferencias, ventajas, desventajas, es que Monster, al tener varios ingredientes activos, te ayudan a despertar más, a ser más activo. Vive 100, la desventaja es que no tiene nada de eso. Una ventaja del Vive 100, entre comillas, es su precio, que está muy accesible. La del Monster, pues no, ¿verdad? El Monster es un poco más caro. Y ya. Saludos.